Hola hola, acompáñame a preparar esta rica comida para mi bebé. Para el día de hoy le preparé unas lentejas, no se alcanza a ver muy bien, pero también en las lentejas le machuqué cilantro, cebolla y jitomate. A los lados agregué aguacate, le super encanta. Agregue semillas hemp al aguacate y vamos a agregar el agua y su babero. Y así de rica me quedó su comida el día de hoy. Por lo primerito que le empezó fue el aguacate, como les dije le encanta. Que tengan un buen día, bye.